Buenas tardes, antes que nada, como decís vos, sigue así. Hace un mes terminábamos la temporada de verano, que gracias a Dios fue muy exitosa. Y bueno, ahora estamos arrancando con la temporada de invierno, con la climatizada. Y bueno, esperemos también que sea un éxito como fue la de verano. Y como bueno, esta ya es la sexta temporada de la climatizada y las anteriores nos ha ido muy bien. Ojalá que esta no sea la excepción y también nos vaya muy bien. Por suerte hoy, siendo el primer día, ya tenemos un grupo de gente muy grande, siendo que solamente trabajamos media jornada. Y bueno, hemos arrancado con lo que es Nado Libre y con Aquagin. Y bueno, como ustedes pueden ver, ya hay un gran número de personas. Bueno, ¿cómo es el sistema de uso de la pileta a partir de ahora, no? Bueno, la pileta arranca hoy, 2 de abril, sí, y culmina el 30 de noviembre. Vamos a trabajar los 8 meses corridos, en el cual trabaja todos los días, de lunes a domingos. Durante la semana están todas las actividades, Nado Libre, Aquagin, Escuela de Natación, Rehabilitación, Gimnasia para Tercera Edad, Gimnasia para Embarazadas también, que agregamos este año. Y bueno, todo eso va a estar durante la semana, de lunes a viernes. Y los sábados y domingos, solamente va a haber sábado para Nado Libre y Aquagin, y el domingo solamente para Nado Libre, ¿sí? Eso es durante toda la semana. Obviamente que después está dividido por diferentes horarios, y bueno, la carga horaria de eso va a depender si va a la mañana, si va a la tarde, si puede venir, en qué horario pueda venir. Por eso siempre decimos que se acerquen, porque por ahí tenemos una disponibilidad de horarios que por ahí, si bien es amplia, por ahí también no le coincide. Entonces por ahí podemos llegar a algún acuerdo en algún horario, y bueno, la idea es que se acerquen y charlen con nosotros, y nosotros ver ahí qué posibilidad le podemos dar. Lo que siempre preguntamos, el tema de las inscripciones, de poder venir, de ser socio, no socio... Acá no importa si es socio o no socio, se puede ser socio o no, puede pagar la diferencia como no socio, no hay problema, y directamente se tiene que acercar acá, no es necesario que vaya a la sede, sino que directamente venga acá, que es más cómodo, acá le vamos a dar todos los requisitos que necesita para poder ingresar, desde certificado médico, malla, gorra, antiparra, todo lo que es necesario, hasta después lo que es el valor, depende la actividad que haga también, si viene una vez, dos veces, tres veces, eso va a depender, y obviamente si es socio o no socio, y si realmente parece que quiere ser socio o no. Toda la información se la damos acá adentro, no hay ningún problema. Se puede acercar en cualquier momento, nosotros estamos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Todos los días, como bien dijiste, no hay feriados en la semana. No hay feriados, si bien va cambiando un poquito el personal y todo eso, pero no hay feriados. La estileta está abierta de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábado, de 10 de la mañana a 13 horas, corta, arranca otra vez a las 3 de la tarde hasta las 6, y el domingo hay un horario que vamos a acomodarlo todavía. Y todos los interesados que vengan acá. Se pueden acercar y charlar con nosotros. Nosotros tenemos una carga horaria fija, pero como te vuelvo a repetir, por ahí, si no coincide por temas laborales, que tienen horarios rotativos, lo que sea, nosotros siempre tratamos de acomodarlo como para que pueda venir y aprovecharlo también, eso no hay ningún problema. Gracias por ver el video.